Con el permiso de la Presidenta de la Mesa Directiva, Diputada Mónica Angélica Álvarez Némer, Honorable Asamblea, la 61ª Legislatura, en ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 57, 61, fracción primera y 83 ter de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, así como 38 fracción cuarta de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, emitió acuerdo por el que se establece el proceso y la convocatoria para designar a la o el Fiscal General de Justicia del Estado de México. Encomendado a la Junta de Coordinación Política la sustanciación en lo conducente del proceso para designar a la o el Fiscal General de Justicia del Estado de México, quienes formamos la Junta de Coordinación Política en cumplimiento de la encomienda y de conformidad con el acuerdo por el que se establece el proceso y la convocatoria para designar a la o el Fiscal General de Justicia del Estado de México y con fundamento en los artículos 83 ter de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 65, 66, 67, 68 y demás relativos y aplicables de la Ley de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y 62 fracción 19 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, nos permitimos someter a la legislatura en pleno el siguiente dictamen. Antecedentes. Uno, por el decreto número 104 de la sexagésima legislatura publicado en el periódico oficial Gaceta de Gobierno el 28 de julio del 2016, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México establece que el Ministerio Público se integra por una Fiscalía General de Justicia como órgano público autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonios propios con autonomía presupuestal y técnica de gestión, así como la capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto en términos que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Particular del Estado y las demás leyes aplicables, la cual deberá de estar a cargo de un fiscal general. Dos, en atención al artículo segundo transitorio del decreto referido en la fecha 9 de diciembre de 2016, fue publicado en el periódico oficial Gaceta de Gobierno del decreto número 167 de la honorable sexagésima legislatura del Estado de México por el que se expidió la ley para la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, cuyo objetivo es establecer las atribuciones, organización y funciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México para el despacho de los asuntos que al Ministerio Público, la Policía de Investigación y a los servicios periciales le confieren la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, el Código Nacional de Procedimientos Penales y las demás disposiciones jurídicas aplicables, además de emitir la declaratoria de la entrada en vigor de la autonomía constitucional, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Tres, en este contexto, la designación del primer Fiscal General de Justicia del Estado de México se realizó con base en la propuesta de la terna de candidatos y candidata presentada por el titular ejecutivo estatal, conforme lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo segundo transitorio del ya citado decreto número 104 de la sexagésima legislatura publicado en el periódico oficial Gaceta de Gobierno el 28 de julio del 2016, así como del párrafo segundo del artículo noveno transitorio del decreto número 167 publicado en el periódico oficial Gaceta de Gobierno el 9 de diciembre de 2016, resultando designado el ciudadano Alejandro Jaime Gómez Sánchez mediante el decreto número 172 de la honorable sexagésima legislatura del Estado de México, publicado el 19 de diciembre de 2016, quien fungirá en su encargo por única ocasión durante siete años. El 16 de febrero del 2021 se dio la ausencia definitiva del Fiscal General, por lo que en observancia de lo dispuesto en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y en la Ley de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México de la 61ª legislatura, debe designar a la o el Fiscal General de Justicia del Estado de México, siguiendo el proceso establecido en el ordenamiento constitucional invocado y en la Ley de la Materia. Cinco, en este marco de referencia, en el artículo 83-3 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, dispone que la o el Fiscal General durará en su cargo nueve años y será designado y removido conforme el siguiente procedimiento. Uno, a partir de la ausencia definitiva de la o del Fiscal General de la legislatura, contará con un plazo improrrogable de 20 días naturales para integrar y enviar al Ejecutivo una lista de hasta 10 candidatos y candidatas a cargo, que surgirá del dictamen que emita la legislatura de acuerdo al procedimiento que establezca en la ley, la cual deberá ser aprobada por las dos terceras partes de los miembros presentes en el Pleno de la Legislatura del Estado. Segundo, una vez recibida la lista, remitida por la legislatura con hasta 10 candidatas y candidatos, el Ejecutivo dentro de los 10 días siguientes formulará una terna y la enviará a consideración de la legislatura. Tercero, la legislatura con base en la terna remitida por el Ejecutivo y previa comparecencia de las personas propuestas, designará a la o el Fiscal General con el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes dentro del plazo de 10 días. Tercero, en caso de que la legislatura no hiciera la designación en los plazos antes referidos, el Ejecutivo designará a la o el Fiscal General de entre las candidatas y candidatos que integren la lista o en su caso la terna respectiva. Sexto, en consecuencia, en sesión celebrada el 17 de febrero del 2022 y por unanimidad de votos, la 61 legislatura aprobó el acuerdo por el que se establece el proceso y la convocatoria para designar a la o el Fiscal General de Justicia del Estado de México, mismo que fue publicado el 19 de febrero del 2022 en el periódico oficial Gaceta de Gobierno. Siete, en términos del acuerdo por el que se establece el proceso y la convocatoria para designar a la o el Fiscal General de Justicia del Estado de México, se dispuso una convocatoria pública abierta al proceso de designación de ciudadana o ciudadano para ocupar el cargo de Fiscal General de Justicia del Estado de México, al tenor del siguiente proceso. Primero, para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 83-3 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, la persona titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México durará en su cargo nueve años y será elegida por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la legislatura para su designación. La legislatura local deberá integrar y enviar al Ejecutivo Estatal una lista de hasta 10 candidatos y candidatas al cargo que surgirán del dictamen que emita la legislatura con base en el presente proceso. Segundo, las y los aspirantes de esta convocatoria deberán cumplir y acreditar de manera debida, fehaciente y oportuna ante la Junta de Coordinación Política de la 61ª Legislatura, los requisitos señalados con el artículo 88 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y que a saber son ser mexicano por nacimiento, en pleno goce de sus derechos y vecino del Estado, mínimo por dos años al día de su designación, misma que se acreditará con la constancia expedida por la autoridad municipal, la cual deberá tener una antigüedad no mayor a 30 días hábiles previos a la fecha de su presentación, tener cuando menos 35 años de edad cumplidos al día de su designación, acreditándolo con copia certificada de acta de nacimiento, poseer título de licenciado en derecho expedido por institución educativa legalmente facultada para ello y tener por lo menos 10 años de ejercicio profesional, acreditándolo con una copia certificada del título y cédula profesional correspondientes. No haber sido condenado por sentencia ejecutoria por delitos dolosos que ameriten pena privativa de libertad, acreditándolo con la certificación de no antecedentes penales expedida por la autoridad correspondiente con una antigüedad no mayor a 30 días hábiles previos a la fecha de su presentación, ser honrado y gozar de buena reputación, se acreditarán con la manifestación por escrito bajo protesta de decir la verdad que el interesado cumpla con los mismos y tener experiencia en la investigación y persecución de los delitos, así como en la administración pública, acreditándolo con el currículum vitae con fotografía reciente firmado en cada una de sus hojas por el interesado donde se especifique la experiencia en la materia. Adicional a lo anterior, las personas aspirantes deberán presentar lo siguiente. Carta de solicitud de inscripción con firma autógrafa en donde se manifieste su intención de participar en el proceso de designación y de aceptar las disposiciones del mismo. Exposición de motivos de su aspiración y propuesta de programa y trabajo. Carta con firma autógrafa de aceptación de las bases, procedimientos, deliberaciones y resoluciones de la presente convocatoria, escrito de consentimiento para el tratamiento de datos personales, así como aviso de privacidad relativo al tratamiento de los datos personales adscritos en la presente convocatoria. Ambos documentos deberán descargarse de la página de la legislatura. Deberán ser entregados debidamente firmados por el o la aspirante. Los documentos entregados por las o los aspirantes, así como los datos personales que contienen, serán tratados de conformidad con lo establecido en el aviso de privacidad del presente procedimiento, el cual estará disponible para su consulta en la página de internet de la legislatura a través del enlace de la legislatura. Asimismo, no procederá a la cancelación de los datos personales ni serán devueltos los documentos que los contienen y que fueron entregados con motivo de la presente convocatoria, salvo que haya transcurrido los plazos establecidos en los instrumentos archivísticos de conformidad con lo establecido en la Ley de Archivo y Administración de Documentos del Estado de México y municipios. Al someterse a lo dispuesto en el presente proceso, las personas aspirantes autorizan la difusión de la solicitud y documentos adjuntos en versión pública. Al someterse a lo dispuesto en el presente proceso, las personas aspirantes autorizan la difusión de su solicitud y documentos adjuntos en versión pública. Ante la falta de algún documento referido a su presentación fuera de tiempo y o forma distinta al presente proceso tendrán por no presentada la solicitud. Tercero, la documentación que acredite los requisitos serán entregadas del 20 al 25 de febrero del 2022 en un horario de 10 a 17 horas en la oficina de la Secretaría Técnica de la Junta de Coordinación Política en el recinto del Poder Legislativo. Cuarto, concluido el plazo señalado en el numeral anterior, la Junta de Coordinación Política se reunirá para realizar la revisión correspondiente a efecto de determinar aquellos aspirantes que acreditan el cumplimiento de los requisitos exigidos para ocupar el cargo y seleccionar hasta 10 candidatas o candidatos para integrar la lista. En caso de que la Junta de Coordinación Política determine que alguno de las o los aspirantes no cumple con alguno de los requisitos, procederá a desechar la solicitud. Quinto, con base en la evaluación documental de idoneidad, la propuesta del programa de trabajo y la experiencia en materia de investigación y persecución de delitos y de administración pública, la Junta de Coordinación Política analizará la propuesta, integrará el dictamen correspondiente y formulará la propuesta de lista hasta 10 candidatos o candidatas para el cargo sometiéndolo a la consideración de la legislatura a más tardar el 3 de marzo del 2022. Sexto, en la misma forma de su aprobación por el Pleno, el dictamen de selección de hasta 10 candidatos o candidatas deberá ser publicado en el periódico oficial Gaceta de Gobierno y remitido al Ejecutivo Estatal de conformidad con el tercer párrafo del artículo 83 Ter de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, el Ejecutivo Estatal contará con un plazo de hasta 10 días naturales para formular una terna a partir de la lista y enviarla a la legislatura. Séptimo, recibida la terna por parte del Ejecutivo Estatal, la Junta de Coordinación Política citará comparecer a las y los candidatos en un plazo no mayor a tres días naturales siguientes a la recepción de las ternas. En un periodo no mayor a tres días naturales siguientes al desahogo de las comparecencias, la Junta de Coordinación Política formulará el dictamen de designación para su votación por el Pleno de la Asamblea. Octava, el dictamen de la designación deberá ser remitida a la presidencia de la directiva de la 61ª Legislatura para su incorporación en el orden del día de la sesión de la legislatura para su discusión y votación en la sesión inmediata posterior a la aprobación del dictamen por parte de la Junta de Coordinación Política. Noveno, la legislatura designará por el voto de las dos terceras partes de las o los miembros presentes a quien ocupará la titularidad de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México por un periodo de nueve años. En términos del numeral cuarto, el proceso previsto en el artículo segundo del acuerdo por el que se establece el proceso y la convocatoria para designar a la o el Fiscal General de Justicia del Estado de México, fueron registrados 43 aspirantes y concluido el plazo correspondiente. Quienes integramos la Junta de Coordinación Política, nos reunimos los días 28 de febrero y primero de marzo para la realización, la revisión, a efecto de determinar aquellos que acrediten el cumplimiento de los requisitos exigidos para ocupar el cargo y seleccionar hasta 10 candidatos o candidatas para integrar la lista. Nueve, con sujeción a los artículos 83-TER de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 65-68 de la Ley de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, así como a los numerales quinto y sexto del proceso señalado en el artículo segundo del acuerdo por el que se establece el proceso y la convocatoria para designar a la o el Fiscal General de Justicia del Estado de México, esta Junta de Coordinación Política con base en la evaluación del documental de idoneidad, la propuesta del programa de trabajo y la experiencia de materia de investigación y persecución de delitos de administración pública llevó a cabo el análisis conducente de las propuestas, integrando el presente dictamen. En el análisis tomamos en cuenta elementos sustantivos, objetivos y razonables y consideramos aspectos que no sólo atienden el marco jurídico aplicable, sino que lo complementan y fortalecen. Asimismo, se revisó las propuestas de los programas de trabajo, sus objetivos, acciones y alcances. De igual forma, ponderaron elementos relevantes para el perfil del cargo derivados de la atribución y facultades establecidas para el cargo de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México en los artículos 22 y 25 de la Ley de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. La experiencia a la administración pública y sobre todo responsabilidades de dirección en la materia. Más aún, concordaron los estándares internacionales y buenas prácticas en la relación con los requisitos cubiertos por los aspirantes y coincidieron en que algunos aspirantes acreditan de mejor forma los elementos de idoneidad, mismos que se traducen en la siguiente, reconocida honorabilidad, conocimiento legal y práctico más adecuado para el encargo, experiencia más adecuada para el cargo. Diez, advirtiendo que acreditan los requisitos para ocupar el cargo y con base en la evaluación documental de idoneidad, la propuesta del programa de trabajo y la experiencia en materia de investigación y persecución de delitos y de administración pública analizadas en las propuestas, se formula la propuesta de lista de hasta 10 candidatas o candidatos para el cargo de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, conforme a la integración siguiente. Edmundo Porfirio Garrido Osorio, José Luis Cervantes Martínez, Dilcia Samanta García, Alonso Israel Lira Salas, Rodrigo Archundia Barrientos, María de la Luz Quirós Carvajal, María Ester Nolasco Núñez, Martín Marín Colín, Mario Salas Ortiz y Paulina Telles Martínez. Por lo expuesto y concidiendo que acreditan el cumplimiento de los requisitos exigidos para ocupar el cargo, nos permitimos formular la propuesta de la lista de hasta 10 candidatas o candidatos para el cargo conforme la integración siguiente. Edmundo Porfirio Garrido Osorio, José Luis Cervantes Martínez, Dilcia Samanta García, Alonso Israel Lira Salas, Rodrigo Archundia Barrientos, María de la Luz Quirós Carvajal, María Ester Nolasco Núñez, Martín Marín Colín, Mario Salas Ortiz y Paulina Telles Martínez. Resolutivos. Artículo primero. En atención al artículo 83 ter de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y 65 de la Ley de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, así como del acuerdo por el que se establece el proceso y la convocatoria para designar a la o el Fiscal General de Justicia del Estado de México, advirtiendo que acreditan los requisitos para ocupar el cargo y con base en la evaluación documental de idoneidad, la propuesta del programa de trabajo y la experiencia en materia de investigación y persecución de delitos y la administración pública, fueron analizadas las propuestas y se formulan las propuestas de lista de hasta 10 candidatas o candidatos para el cargo del Fiscal General de Justicia del Estado de México, conforme la integración de Edmundo Porfirio Garrido Osorio, José Luis Cervantes Martínez, Dilcia Samanta García, Alonso Israel Ira Salas, Rodrigo Archundia Barrientos, María de la Luz Quirós Carvajal, María Esther Nolasco Núñez, Martín Marín Colín, Mario Salas Ortiz y Paulina Telles Martínez. Artículo segundo. Remítase al Ejecutivo Estatal para los efectos procedentes. Dado en el Palacio del Poder Legislativo en la ciudad de Toluca de Lerdo, capital del Estado de México, a los tres días del mes de marzo del año 2022, atentamente, Junta de Coordinación Política de la 61ª Legislatura del Estado de México. La Honorable 61ª Legislatura, en ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 57, 61, fracción primera y 83 ter de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y 38, fracción cuarta de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, ha tenido a bien emitir el siguiente acuerdo. Artículo primero. En atención al artículo 83 ter de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y 65 de la Ley de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, así como del acuerdo por el que se establece el proceso y la convocatoria para designar a la o el Fiscal General de Justicia del Estado de México, advirtiendo que acreditan los requisitos para ocupar el cargo y con base a la evaluación documental de idoneidad, la propuesta del programa de trabajo y la experiencia en materia de investigación y persecución de delitos y de administración pública, fueron analizadas las propuestas y se formulan las propuestas de la lista de hasta 10 candidatos o candidatas para el cargo de Fiscal General de Justicia del Estado de México, conforme a la siguiente integración, Edmundo Porfirio Garrido Osorio, José Luis Cervantes Martínez, Dircia Samanta García, Alonso Israel Ira Salas, Rodrigo Archundia Barrientos, María de la Luz Quirós Carvajal, María Ester Nolasco Núñez, Martín Marín Colín, Mario Salas Ortiz y Paulina Tellez Martínez. Artículo segundo. Remítase al Ejecutivo Estatal para los efectos procedentes. Transitorios. Primero, publiques en la presente el acuerdo en el periódico oficial Gaceta de Gobierno. Segundo, el presente acuerdo entrará en vigor al ser aprobado, dado en el Palacio del Poder Legislativo, en la ciudad de Toluca de Lerdo, capital Estado de México, a los 13 días del mes de marzo del 2022. Es cuanto, diputada Presidenta. Muchas gracias.